Creo que es más que evidente que cuando estamos prácticamente siete puntos por debajo de la presión fiscal de cualquier otro país de nuestro entorno europeo, de los que llamamos más avanzados que nosotros, pues es más que evidente que hay márgenes suficientes para que haya una fiscalidad que permita garantizar que el Estado funcione, que el Estado pueda llegar a todo uso, y que los problemas que tiene la gente en el Estado se puedan resolver, como no puede ser de otra manera, desde lo público. No es posible sostener un país con el IRPF de los trabajadores. No es posible sostener un conjunto de servicios públicos de calidad si no hay una recaudación suficiente y, además, equitativa.